¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en Jamison TV, en un podcast que se llama Cuenta la Leyenda. Bueno, les quiero compartir, o más bien les quiero pedir que por favor nos compartan, nos sigan, le den like, se suscriban a nuestro canal de YouTube y por favor le comenten a sus amigos. Hey, Jamison siempre tiene una entrevista ahí loca, bien crazy para compartir con ustedes. En esta oportunidad, en el día de hoy, Cuenta la Leyenda tenemos un placer de compartir con una persona que tiene muchas historias, vivió una época dorada en la radio y estuvo al lado de los grandes, de los mejores en su época. Hoy también tenemos el placer de que nos acompañe también en esta nueva época de la radio, sigue activo y bueno, para nosotros es un gran honor tener al lado a este hombre que se llama Wilfrido Atencio, el popular Mano Chiquita. Un abrazo para Mano Chiquita, bienvenido. Mano Chiquita, quizás ustedes ya lo han escuchado por ahí. A ver, yo lo saludo muchas veces. Mano Chiquita, Mano Chiquita, Mano Chiquita. Ahí está el gran Mano Chiquita para que lo conozcan, sobre todo esta nueva generación de la radio. Miren las manos Mano Chiquita. Manón, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Jemiso, ¿cómo va? Bien, Mano. Bueno, cuco todo. ¿Relajadito? Claro que sí. Muéstrame las manos. Sí, como guante cachero. Cumple de manos Mano. Mano, ¿tú cuánto calzas? En americano 13, en colombiano 44. Ahí está, viérate tú. Sin el IVA. Sin el IVA. Sí. Me acuerdo una vez que estaba en Estados Unidos y dije, Mano, ¿cuánto calzas tú? ¿Y qué juego que te traje Mano? Una chancleta. ¿Una chancleta? Sí, claro. O así uno dice, no joda, culo, chancleta. El problema es que aquí, joda, Jemiso, yo compré una chancleta aquí, papi, y eso tenía un caído en el talón, porque se me salía. No había chancleta. Y yo soy de empeine alto. ¿Y en la actualidad tampoco consigues calzado aquí? No, muy poco. Ahora en un supermercado comercial, me dijeron, por donde usted vive, que hay alguien que tiene ahí un almacén que es puro producto americano. Pero entonces tú sabes que... O estás queriendo decir que es pura ropa para gente grande. También puede ser. Sí, más bien. Acuérdate que como dijo un humorista que podía parir una gata ahí, ocho gaticos rapiditos. En los zapatos de Mano Chiquita puede parir una gata... ¿Tú cuánto calzas, Jemiso? 41. Ah, no, pensé que por tu estatura calzas mucho. Es como si yo calzo lo que tú calzas, yo me caigo. Pues sí. Hubo un futbolista ya murió. Pero mi pie es pequeño, Mano. Mi pie es pequeño. No, pero ¿tú cuánto mides? Mierda, Mano, la cédula dice que 1,76. No, hombre, tú no mides 1,76. Mira, yo me pongo al otro y yo quedamos como la 1,5. Mira, Mano, yo te voy a mostrar la cédula. No, eso se equivocó. La cédula dice 1,70. Mira, tú sí logras ver ahí. No, entonces te encogiste. Te encogiste. De la seguridad que es así. ¿Me encogí? Sí, sí, claro. Está buena la vera, Mano. Oye, Mano, cuéntanos una cosa. ¿Cómo llegaste a todo este mundo de los medios? ¿En qué época? Háblame de la época. ¿Mil qué? Bueno, yo desde los 11 años es que uno de los grandes que perteneció a la visora como Luis Altamiranda jueves, sino mío. O sea, que es donde queda hoy en día el jardín motádico. Y él llegaba a la esquina cuando eso habían dos rutas. Caldas, Recreón y María Modelo. Entonces, Altamiranda, Olímpica quedaba en la calle. Te voy a decir nomenclatura. No te preocupes, Mano. Calle 38, que es Caldas. Sí. Carrera 36, que es San Juan. O sea, donde está hoy en día el hoyito. No, no, no. El hoyito queda más abajo. El hoyito queda entre la 39, que es la calle de la Gobernación Vieja, la carrera, y la 40, con calle 38, que es Caldas. Ok, bien. Entonces. ¿Hay quedado Olímpica Estéreo? No, 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 no. Esto quedaba en la calle, en la carrera San Juan con calle Caldas. Quedaba, ahí quedaban las bodegas de Char Hermanos. Ah, ok. Entonces, ahí quedaba Emisor Atlántico, Radio Príncipe y Olímpica AM. Ah, ok. Pero resulta que yo tenía, mi papá era bastante mayor. Para mi hija adentro le decía Somoza, un dictador que estuvo en Nicaragua. Ok, tu papá era dictador, era un tipo machista. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Wilfrido Atencio Herrera. Yo soy Vargas, Atencio Vargas. Pero mi papá, eso en la época era jodido, porque si él decía que uno tenía que estar a las nueve, mi mamá no se prestaba para eso, porque es que venían las consecuencias para ella. Ok. Era bastante radical. Entonces, estaba ahí, no, y me hace falta bastante que yo quede con él, pero sobre todo porque ya tengo una edad que pienso diferente. Manu, ¿y tu papá era así robusto, igual que tú? No. ¿Moreno, negro? No, yo salí más que, no, mi papá siempre fue delgado. Mi mamá, sí, gruesa, una morena alta, le decían la turca negra en Baranoa. Muy simpática mi vieja, todavía está viva. Por eso, pero tu papá era de tez morena, negra. Sí, trigueño. Trigueño. Mi mamá es más morena. Tu mamá es más morena, ok. O sea, el color tuyo de pronto lo dio tu mamá. Es correcto. Correcto, muy bien. Y bueno, entonces, Altamirada llegaba, entonces, como yo estudiaba en la tarde, él, como la mayoría de los locutores estrellas, estaba a las nueve, pero era a las nueve y media y todavía estaba en la parada. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, él llegaba y yo calculaba cuánto demoraba el bus, todo decía el recorrido, que me acuerdo tanto, bajaba Murillo, Carrera 20, hasta la calle 38, que es Calda, llegaba hasta la 24, cruzaba y otra vez cogía esa calle, se llama, no me acuerdo, la calle 35, San Blas. Ok. Entonces, Altamirada se quedaba ahí en la 36, que es San Juan con San Blas, y bajaba, caminaba hasta la calle 38, porque no había otra. Y si cogía Cochofal lo dejaba en la 30, entonces iba a llegar como hoy de guarapo, sudado. ¿Y cuánto duraba el bus en llegar a la emisora? No, no había, eso no había, estoy hablando del año 72, por ahí 73, no había mucho, no había mucho tráfico. ¿Pero eso cuánto duraba el bus? Ponle tú, 10 minutos. 10 minutos, ok. Entonces yo, ahí siempre teníamos la emisora de Olímpica M, ya cuando sentía, Olímpica tenía un sistema bueno, entonces, por ejemplo, con Cortina, Radio Olímpica está en el barrio La Victoria, y con los conductores de la estación de taxis, Luz, Solicitud de Wilfrido Adensio, más chiquita, de Richie Ray, Amparo Arrebato, sintonía total, ¿me entiendes? Entonces tú eras oyente de Altamiranda. Altamiranda era un locutor de la época. Porque vivías cerca de él. No, 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 sino que yo, pero yo cuando me doy cuenta, es más, mi papá era amigo de él, no eran así cerrados, porque Altamiranda, por sus ocupaciones, entonces, a mí me gustaba a la radio, pero te digo, cuando yo me tengo una pata por eso, joder, si puedo te voy ahí, para ese pendejo, y me zapa, un correazo. Pobre, está escuchando música. Sí, como uno, el perro puede estar ahí, hay gente que está, el perro está ahí, ah, quítese de aquí, porque él le va a pegar, ¿me entiendes? Gente que estaba como amargada. Sí, 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 mi papá, por eso, yo le decía al dictador. Ajá. Entonces resulta que, Altamiranda, bueno, ese turno, después creo que entraba Andy, en el mediodía, trabaja con Guerra, que para descanse. Bueno, había una banda buena, estuvo Marcurelio Álvarez, uno de los grandes, como productor, y entonces, no, eso me, mira, entonces, ven y te cuento. Entonces, el año siguiente, mi tío era prefecto de disciplina de la Universidad Libre del Petirato, quedaba al frente del Sena Comercial. Oye, entonces, era doble jornada. Yo, míralo, cuando a uno le gusta algo, yo me iba a almorzar, yo me iba a pie de rápido, Altamiranda, yo no quiero problemas con su papá, y me gustaba. Ah, tú estabas, andabas detrás de Altamiranda. No, 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 porque me gustaba la radio. Por eso, te le pegabas, papá, a ver si te metías en la mantequilla. Sí, pero entonces, después de un tiempo, cuando me llevo una nena monda, como dice uno de Te pegaron fuertemente. De mi papá, entonces, ya me quedé. ¿Ah, y cuántos años tenías? Eso fue en el 73, tenía 14 años. Ok, perfecto. Entonces, yo le pego a un palo de 14 años ahora, te llevas tu muñequera y te metes preso. Total. Porque le llaman adolescente, es niño. Bueno, entonces, me aguante, pero resulta que de ahí paso al Pestaloce. Y a mí, también me, junioristas de toda la vida. Entonces, aquí, aquí, donde me estaba haciendo la entrevista, esto era los estudios de Caracol. Ok. Radio Reloj, todo eso. Entonces, el vidrio era más pequeño que el que tenemos allá en el estudio. Y entonces, tenía una banda buena y ahí estaba Jairo Pabá. Ya se había venido de todo el arpa acá. Se lo habían traído. ¿Estaba dónde? ¿En qué emisora? En emisora, a veces, ahí en las 70, al frente del Suri, todas las 70 con 46 en toda la esquina. Ahí quedaba. Ahí también había una banda buena. Entonces, resulta que como en el mes me echaba como dos veces la leva para venir a practicar el junior. Las gradas de sombra que llaman uno, eso era así, porque estaba Víctor Epanol, los grandes jugadores de la época. ¿Tú te echabas la leva para ir a practicar el junior? Sí. Entonces, resulta que cuando yo tenía Jairo y Pabá siempre, así como viste ahora, aguardando las proporciones, lo digo, el lunático, así Pabá, un chaleco, un cintillo, nada y tal. Oye, hermano. Entonces, un día él salió a fumar y daban, oye, le caí bien a Jairo. Pero Caracol toda la vida, porque trabajando allá, ellos nos entran jodidos. Pero ahí fuimos y fuimos, pero nos va a los dos años, o sea, el talento de Don Miguel, eso lo lleva a la Olímpica y reemplaza a Altaviranda, es cuando queda de director de Altaviranda-Sandoval. Entonces, Jairo ahí me arropa, porque ya aquí hicimos. Y acá sí te permitían entrar, no sé. Sí, claro, pero siempre con la prudencia. Claro. Pero resulta que, oye, había un par de celadores, papi, esos no vienen, esos papi, esos. Ni si viene mi mamá. No importa. Perdón, pues sí, Jameson, entonces, señor Rafa y Marco Villajot. O la cuchilla, pero yo les caí bien. Entonces, tú sabes que en esa época esos señores eran tan responsables, yo me los gané. Entonces, necesito comprar una Coca-Cola, una vaina, lo que sea. Y allá en la esquina del 20 de Julio, donde está el edificio nuevo ese, donde quedó la emisora del Negro Perea, ahí iba yo. Era la única tienda que había. Allá había una casa blanca. Era 20 de Julio, doble día. Cuando eso. ¿20 de Julio era 43? Sí. Ok. Entonces, resulta que ahí me lo metí en el bolsillo. Entonces, Jairo, don Miguel venía, tenía su oficinita y todo eso. Y ahí yo, huija. Entonces, el Tigre Tejada era bastante rígido. Y de pronto yo no le caí bien. O mejor dicho, te voy a ser sincero, no le caí bien. ¿Y quién es el Tigre Tejada? Él fue gerente de Olímpica. Ah, ok, bien. Cuando él se va, para no decir otra cosa, llega don Miguel, otra vía. Y sí, güey, la puso en la china el hombre. Entonces, y don Miguel ya me conocía. Entonces, siempre con la prudencia, el respeto, la honestidad y la vaina. Porque esa banda era bastante difícil, la Interpapi. O sea, cuando dices banda, era el equipo de locutores de esa época de Olímpica. Y aparte, en Radio Príncipe había algunas estrellas de la época. Y Emisores Atlántico también siempre tuvo, bueno, por ahí pasó Marcos Pérez, Gustavo Castillo, Venturradía. Tenía un barraco Guerra, que era el director. Bueno, así llegaste al mundo de los medios. ¿Y quién te puso mano chiquita? Te voy a contar qué pasó. La consola, o sea, yo pongo así. La consola era así. Mira la voz malo. Pequeñita. Yo les contaba ellos. Sobre todo Jairos era el que me... Entonces, estaba Lucho Aria, Andy Pérez y Jairo Pabaya. Iban a... Iban a... Es que no me he podido acordar el almacén de... Que le hacía la publicidad. De muebles que iban a rifar. Y que siempre regaló un cinca en la época, todo eso. Como tipo siete, a los que iban a rifar un juego de cuartos y de comedor. Creo que era así. Cuartos y comedor. Entonces, no joder. Y cuando yo alzo así, Jameson, yo iba a don Miguel en la puerta. Porque él siempre se metía como el gato. Entonces, se ponía así. Ajá. Y entonces, cuando él va a hablar, yo me pongo nervioso. Entonces, Jairo me mete que grito. Mi compadre es Jairo que paga y don Miguel. ¿Sabes qué? Le decimos. No, regañe. Con esa mano chiquita que él tiene. Se enredó. Sí. La verdad quedó ahí. Eso fue como un viernes. La semana siguiente, porque yo venía, pues yo estudiaba. Entonces, conseguí, yo no sé si tú te acuerdas, alcanzaste a conocer una grabadora silver. Fabio Poderamárquez, que en paz descansa. Él veía mi vaina para rebuscarme. Porque antes no es como ahora que tu hijo te dice, papi, dame 20 barras. Y antes no. Y te veían plata. Y llamaban a la persona a ver si era verdad. Era jodido. Entonces, Fabio, cuando venía yo, me traía los cassettes. Yo los grababa. Yo vendía los tacitas de la época, los buses. Me rebuscaba. ¿Le vendías los programas de ellos grabados? No, no, los cassettes. Yo grababa. ¿De los programas? ¿Grababa los programas? No, no, no. Grababa la música. Ah, ok, bien. O sea, porque antes era cassettes. Entonces, por ejemplo, es que me gusta la balada. Tú se la grababa. De Radio Príncipe. Es que me gusta la música de los corraleros. Después de la cena, la música. Y de la olímpica, la salsa. Bacano. Entonces, resulta que esa vez. Cuando yo llego. Entonces, yo llegaba tipo cinco de la tarde. Entonces, Jairo tenía turno de estrella. De nueve a doce. Y de tres a seis. Entonces, esa tarde yo llegaba desde temprano. Va a escapar a mí y a mi papá. Porque como él estuviera en la casa. Usted no sale. En la primera vez. ¿Qué no me dijo? ¿Sabes? No me pegó por mi mamá. Ya sabía que a mí me gustaba esto. Y resulta que. Jairo sale con su vaina. Radio Olímpica está en el barrio de la Victoria con los conductores en la estación de taxi. Luz. Solicitó de Wolfrio Atencio. Mano chiquita. Y ahí. O sea, Miguel me puso. Dijo eso. Y él me popularizó. Ok. Me explico. Miguel Char es el que dice. Olímpica Estéreo. Que es el dueño de la organización. El dueño del balón. La organización Radio Olímpica. Para que más o menos la gente se ubique, Miguel Char. La gente nueva. Correcto. Y entonces vino Jairo y te saludó de esa forma. Y prácticamente te puso de moda con el nombre. Mano chiquita. Así es. Sí. Entonces. Cuando el Junior es campeón. En el año 77. La 72 era la calle. La calle, como decir. La 84 en estos momentos. La calle que mandaba. Entonces Fabio salió con su equipo. Un desfile con el Junior campeón en Bogotá. Imagina el carajo. Esto tenía unos buenos sitios. Hay que dar algo que se llamaba Papillón. Al frente de la emisora donde quedó Doña Nelly. Ajá. Ahí. Buenísimo. Y muchas discotecas de la época muy buenas quedaban cerca. Bueno. Y ahí fuimos. Y empezó. Pero entonces resulta que en el año 70. Pues a Miguel no era gerente. Lo tenían ahí. Como preparándolo y eso. Y en el año 79 que salió la competencia. De los navarros. Ahí universal. O sea. Aquí yo. Ah. Este. Yo aprendí a escribir a máquina. Porque la gente llamaba y anotaban. Ok. Habían dos recesionistas. Gonzalo Pérez y Nelson Huete que ya murió. Ambos murieron ya. Entonces resulta que ya me hizo que yo los manes los fines de semana. Tenía una fiesta. Pedían permiso. Y era Wilfredo. Más chiquita va a ser el turno. A Bacán. Y me los pagaban. Ok. Chévere. Y ahí fui. Ahí fui. Pero nunca. Yo digo que si hubiera estado Don Miguel en esa época. A mí me. Yo hubiera estado en la empresa. Es más. Hoy en día estuviera pensionado por el grupo Char. Pero qué pasó de que era jodido. Que me hizo para llegar. Sí. Inclusive la misma gente que no era locutor. La gente pensaba que yo era popular. Es tanta la popular. Es que yo era locutor. Era tanta la popularidad. Y yo hubo una verbena. Y me atendían. Como si fuera Jairo Luchuaria. Ok. Porque es que yo era como la mascota de ellos. Sí. Tú andabas con él para arriba y para abajo. Sí. Me llevaba. Me acuerdo una vez. Que iban para. En Juanmina. Había una época. El Retiro. Iba. Este señor de Disco Fuente. Te pilló Villanueva. Este. Iba. Yo a Arroyo. Cuando se va para donde fue. Y Altamiranda. No, 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 no. Él no va con nosotros. Porque es don Miguel. Conmigo. ¿Para qué? Él dice que él no se acuerda. Entonces. Y Andy Pérez siempre fue conmigo. Es que la llave mía era Jairo. Altamiranda. Y Miguel. No. Y don Miguel un poquito más. Por el rango. Y yo tenía como Mar. Respeto hacia él. Exacto. Claro. Y jodido. Entonces resulta que. Resulta que Andy Pérez siempre ponía. Me miraba así. Andy siempre fue un poquito bollón. Ajá. Sencillo. Lo digo así. Él sabe que es así. No, no. Pero ya con los años fue cambiando. Entonces. Don Miguel. Una vez. Me dice. Un viernes. Un jueves. Hablo así. El sábado. Tú puedes ir a Cartagena. Don Miguel. Miguel. Pero yo pensé que yo lo. Iba a ir con él. Tenía un carro. Un viewing muy bonito. Júpiter. Y tú te acuerdas. Tú no te acuerdas. Uno puse. Tú no habías nacido. Pero yo. Que tenía Brasilia. Los primeros. Uno sultana. Eran brasileros. Donde está el Banco de la República. Yo no tengo por qué acordarme de eso. No, no, no. Pero de pronto. Alguien mayor. Un tío tuyo. Tu mamá. Se llamaba La Checa. Ahí está el Banco de la República. Hoy en día. Y. Para llevar una música. Porque estaba Olímpica AM ya. Que quedaba en la matuna. Cerca de. O sea. Don Miguel te pidió el favor. Que llevaras una música a Cartagena. Correcto. Ok. Perfecto. La llevaste. Sí. La llevé. Entonces allá. Ya me conocían también. Porque yo venía aquí. Ok. Ya. Me decía Don Miguel. Cuando vengas de regreso. Llegas a los latinos. Los latinos eran una verbena. Y los morenqueños quedaban en toda la 47 con 21. Ok. Eso era así. Que él iba hasta ahí en la noche. Sí. Ellos iban a eso. Él no iba mucho. Acá no. La gente esperaba que ellos llegaran para llenar el sitio. Sí. Claro. Sobre todo con Jairo. Porque es que Jairo se dio cuenta que esa gente ganaba billetes. Porque las verbenas eran gratis. Eso era orden de Don Miguel. Y Jairo un día dijo. No, no. No, no. Y eso hubo problemas con la época. La persona que manejaba ventas. Eso era jodido. Ok. Más. Hasta para carnavales. Yo ganaba dinero. Porque había locutores que no estaban. Entonces yo le decía al dueño del baile. Ahí viene acá. Pero anuncia con Jameson. Por eso. Ah. Pero no está. No le importa. Él cobra tanto. Entonces tú llegabas y me dabas. Ahí mi salpicón. Tu salpicón. ¿Me entiendes? Entonces yo fui. Esto va a lo bien. Entonces Jairo. ¿El salpicón es de Bagre o de qué? No, de Bagre. ¿El salpicón es de Bagre? No, de Bagre. Yo siempre he escuchado. Hay gente que dice salpicón. O de raya. O de todo. O de raya. O de vainas así. Pero el más famoso es el de Bagre. Ok. Oye Marón. Eres conocido entre tus amigos por tener muchos dichos. Ese tema de los dichos. ¿De dónde sale? ¿De la experiencia? Precisamente de andar con toda esa gente. ¿O qué? No. Pero lo que pasa es que no había internet ni nada de eso. Y el hijo mío me dice. A raíz de tus vainas. Cuando tú llegas a la radio. Y me decía papi. Pero porque. En total vaina. Gracias a ti. Y al doctor corazón. Que yo no quería entrar por eso. Que hoy en día se los agradezco a ustedes dos. ¿Te acuerdas? Que yo andaba con un sinven que llaman. Ajá. Un teléfono ahí. No, no. Y ahora es las 12 de la noche y estoy jodiendo todavía con eso. Estás chateando. Sí, para qué vas tú. Pareco pelado con mujer. Está llegando el neki, manón. Y chateando con un solo dedo, manón. Ahora que dices así. Tú sabes. De los grandes periodistas de este país. Y de Sudamérica. Y él escribía a máquina para el periódico Leraldo. Y para el diario Al Caribe. Y para el espectador de trabajo. Fabio. Un solo dedo. Un dedo. Escribía más rápido que el que había estudiado. Ah, sí. Con un solo dedo. Ta, 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 ta. Claro, pregúntalo. Pregúntale a un marenco. Al mismo Andy. Entonces, este. Dime, ¿dónde salen los dichos? Ay, yo no sé. Es que yo, por ejemplo, yo me quedo. Por ejemplo, el otro día le dije a una persona. Y una vaina que se me ocurrió. Y, por ejemplo, como yo estaba contigo. Y te dije, mira al otro. El más maluco que un bus por debajo. Oye, él me hizo eso. Oye, fue una vaina que yo. Yo lo dije por. Por dónde. Y después de un día, inclusive en el Estudio Olímpica, estaba ahí. Y entonces estaba Javier en turno. Y pasó, se acercó a alguien el vidrio. Y se me ocurrió. En la cara, me parece una silla de bicicleta. Y el más vacía seña que me iba a joder. Porque Javier tuvo que irse a comerciales. O puso el disco. Porque el ataque de Risa y los que estaban ahí. Yerson y todo eso. Es que me estoy imaginando la cara como una silla de bicicleta. Esa de antes. O sea, eso. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, el otro día. El otro día estábamos. ¿Usted conoce ese sitio privado de los pájaros finos? Ajá. Y llegó un man con un domicilio. Oye, me dice, te lo juro. Que yo creo que eso se me ocurrió. Mira los cachetes como pellejito de codo. Mira el pellejito de codo. Es más, mi amigo Juano, si en ese momento sí me pidió un trago, me lo tiró encima. El buche se le huele. Y yo a veces me coge y así en el estadio. Pero es porque eso me va saliendo. Inclusive, los humoristas de aquí dicen vainas porque yo los veo en los videos y eso. Pero yo no me molesto, aparte que son mis amigos, porque hay gente que dice, ese sitio es mío. ¿Para qué? Claro, claro. Si ellos son los que tienen el escenario. La forma de demostrarlo. Es el trabajo de ellos. Entonces, además, los dos más pegados de aquí son ya de vida. Tú ya, así que no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Sí. Pero, es más, aquí, ustedes quieren que yo en la tarde me quede ahí. Pero es que tú sabes, como digo yo, yo soy una vil prepago. Yo estoy contigo aquí y de pronto suena el celular. Vente ya. Entonces, y tú sabes que ya uno está, entonces, yo no me voy a meter ahí de tres de la tarde a seis de la tarde. Cuando de pronto me llaman los padres finos o alguno de ellos. Y es jodido. Entonces, James. Dame otro dicho, manón. Dame otro dicho. Otro dicho así que recuerdes por ahí. No, hijo. El día que vi la primera persona, la primera, una bicoca, como les digo yo. Bicoca, son mujeres de arriba de cincuenta. A ellos les digo bicoca. Veterana. Una veterana. Sí, sí. O sea, no sé si, o sea, yo creo que aquí en Barranquilla me entienden. O sea, yo digo que ya las mujeres de cincuenta, cincuenta y cinco ya estordudan fuerte y se pichonean por lo menos. O se orinan. Ella me decía, sí, como el hombre también. Claro. Entonces, un día me quedé viendo una señora así y le he dicho ya a la persona que estaba al lado, y le dije, no, mira, ya tiene la marca de la vacuna por la muñeca. Y la vieja me escuchó. ¿Usted imagina lo que me dijo? De salida mi mamá. ¿Usted inventó la mae? No, yo tuve que correr. ¿Sí? Sí, claro. Porque la vieja la pilló. La marca de la vacuna va aquí. Sí, la marca de la vacuna va aquí. Y es que donde va el reloj, va a pillar hasta vieja. Y la otra también un día, que lleva como cuatro cirugías y tal, que se estiran y la vayan en el pejito. Y yo, por lo que veo, ya tienes el ombligo en la espalda. Entonces, me mandó un vaso de agua. Estaba tomando agua y me lo tiró en la cara. No, de tanto estirarse. De tanto estirarse y ya el ombligo lo tenía en la espalda. Entonces, vainas así, ¿me entiendes? Pero son vainas que yo no las noto ni nada, sino... Inspiraciones de momento. Es correcto. O sea, la primera vez ese fue el que yo te dije, joder, más maluco que un bus por debajo. Tú te hagas que un bus por debajo es un maluco. Total, horrible, engrasado. Ya no sé cuánta vaina ahí. No, no, y todo. Y de pronto hay una rata muerta ahí. Sí, sí. La vaina, lo que tú quieras. Oye, Marón, cuenta la leyenda que tú eres un tipo recorrido en el amor también. Que tuviste muchos amores. Cuéntanos esa historia que cuando tú salías te perdías tres días y te ibas con un bóxer en el bolsillo de atrás. No, es que yo, a la edad de 13, 14 años, es que yo siempre fui, o sea, fui yankee. Ajá. Entonces... Pero yankee delgado. Sí, sí. Me imagino que esa barriga, o sea, hoy vuelto nada como están, no existía. Puedes mirar en el Instagram, una foto donde estoy con Milly y Jocelyn. Oye, no puede ser. Por eso, así vuelto nada no estabas. Ya me va a parar, tío. Bueno, nosotros los artistas somos así. Estaba delgado, estaba delgado yankee. Sí, como todo. Ahora, tú te conservas, pero de pronto, tú no sabes si después de los 55 vas a estar pipón. Claro, claro. Hay que saber llegar allá. Y te pueden tirar en el caldero porque vas a aparecer un buñuelo. Chiquitico y gordito. Chiquitico y saporrito. Entonces, lo que llaman, es que esto es como un costumbrismo. Hay gente, por eso es que a mí me gusta, más que todo con el costeño, porque es que hay gente del interior que es como muy elitista. Como digo yo, para joder a los fartos. Entonces, ¿qué pasa? Esos chiquiticos así que son nalgonos, chiquiticos, ustedes le llaman peatierra. Ajá, total. Sí, porque son muy gorditos y entonces el trasero se les va escurriendo. Bueno, pero eso que tú dices, Jameson, lo que pasa es que... ¿Cómo no? Y a las personas que estamos ocupados ahí, cuélgale. Ok, bien. Entonces, Jameson, yo salía... Lo que pasa es que cuando yo me voy de Radio Universal, el esposo de una prima que hoy en día es mi comadre, él era el agrónomo de una empresa de pastas, en salsa. Ok. Que hay ahí en la 30 consigo pagar. Entonces, para no alargarte el cuento, en una bebeta, en un bordillo, te digo la dirección, 59 con 21, Papi me hizo el examen, me dijo, la otra semana se fue por un mes de febrero. Ya después de que era mal, me iba yo para Repelón. Me nombran como el que mandaba al supervisor de pesaje. ¿De qué? De pesaje. Ah, de peso, de peso. Porque el tomate hay que pesarlo. Y resulta que yo tenía una hija, pero mi papá, imagínate, con 20 años, que mi hija mayor, Yanely, entonces mi papá me arropa. Sí, sigue echando el cuento. Mi papá me arropa ahí, me ayuda. Entonces yo me voy para allá. Cuando ya eso se termina el contrato, yo vengo. Yo vengo. Yo vengo. ¿Tú vienes de dónde, Manu? No, no. Ya yo me vine otra vez para Barranquilla. Y entonces la vaina se puso dura. Entonces ya era olímpicaterio, pero yo, ya yo conocí a Rafa desde antes de los 80. A Rafa del País. Ok. Sí, pero yo no sé si te pregunté algo y me lo estás respondiendo. Ah, no, ahí voy. Ah, ok, bien. Entonces, cuando ya yo empecé a ganar ahí, ¿me entiendes? No, las mujeres. Entonces, el centro de Barranquilla, eso era un, eso era la berraquera. Había unos bares muy buenos. Yo salía, yo salía, por ejemplo, yo venía de Repelón un jueves en la noche. Entonces, yo dejaba en la garita de la empresa, dejaba el maletín y con los vampiros aquí y dele. Entonces, yo sacaba del maletín. Entonces, ahí fue donde se me ocurrió eso más adelante. Entonces, como yo tenía que presentarme a los cinco días de puente, yo llegaba el lunes. Mi mamá pensaba que yo venía de Repelón. Entonces, resulta, cuando eso no había salgado en cara a usted, había llamado ya donde vivía la prima mía. Oye, ¿cuándo viene Pipi? Porque a mí me dicen Pipi en la casa. No, Pipi, Pipi está aquí desde el jueves. De ahí donde mi mamá un día me dijo, no, yo te salgo a buscar cuando te pierdas un mes. ¿Entiendes? Entonces, oye, he visto en esa época uno ganando, delgado, y las mujeres, inclusive las heridas alegres. Y yo parecía un capo de la época ahora, una aquí y una aquí, papi. Sí, mujeriando, Manon. Sí, claro. Y el sabor, como dices tú. El sabor del negro. Eso. Y entonces... Es que, como dice un disco de Johnny Pacheco cantando el Conde, si no hubiese negro, no existiera Guabanco. Ok. Manon, y entonces el boxer negro, el boxer metido en el pantalón. No, no, el boxer no, eso, ¿cuál boxer? ¿Puro pantaloncillo? No, pantaloncillo, eso fue uno desmaicado, que trajían desmaicado. ¿Pero tú lo hacías porque te ibas a mamar rompera? No, 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 porque sí, y por lo regular siempre estuvo ahí, la bellota siempre estaba ahí. O sea, siempre había una hembra. Sí, porque es que la primera vez que hice eso, entonces antes de decir que no, que fue, oye, pero no tengo ropa, no, volteas el pantaloncillo. Ajá. O le decían a la, si era mujer, volteas la pantaleta. Ok. O sea, una vaina como de mal gusto. Ok. Ella cuando fui, ya fui cogiendo confianza, entonces yo usaba esa vaina, y en último terminaba dejando, donde yo llegaba a la vaina. A hacer el amorcito. A hacer delicioso, como dices tú hoy en día, iba dejando la vaina. Ah, tú ibas marcando territorio. No, no, yo iba dejando, pues, ay, pero déjalo aquí para la otra semana. Por eso tú dejabas un... No, y hay veces que no volvía más, nada más era un cuacuapo. O sea, el delicioso, dejaba un bozo donde iba. No, no, no. Calzoncillo. Sí, sí, pero, pero cómo decirte, no en todas partes, sino, o sea, la primera que me hizo, fui como dos veces más, ya después no, ¿me entiendes? Porque ya era como comprometente, es como cuando tú vuelves y dices, ay, mira, te compré la chancleta, ay, mira, esta bermuda ñata, ya, eso te va como que... O sea, Manon, que uno no debe hacerle delicioso a una mujer más de cuántas veces para no comprometece. No, ay, que eso es jodido, así es, y sobre todo... O sea, si te gusta, estás ahí. Muy peligroso, lo que pasa es que a mí me enseñaron, por eso uno tiene que aprender a los mayores, nunca ilusiones a una mujer, ni a nadie, porque ahí sí te la cobran por venta de ella. Pero, pero, ir a la casa, en esa época, si yo llegaba así la pelada, porque antes no es como ahora, que, papá, no, que, ay, mi amigo se va a quedar, no, era más jodido. Entonces, eso lo tomaban como una falta de respeto, me van a venir a perratear, lo que yo te decía, mi papá no hubiera aceptado eso. Entonces... Por eso, respóndeme la pregunta, ¿cuántas veces uno debe ser religioso a una mujer para que no sea compromiso? No, no. ¿Y después de cuántas veces ya es un compromiso como un cañón? No, no, es que el compromiso es cuando tú le marcas el territorio, o sea, si vas a la casa de ella. Además, es que en esta época le importó un carajo, ahí se sienta como si fuera un... No. Por eso, el compromiso es entrar a su casa. No, no, es que tú le puedes hacer delicioso, toda la vida pasa eso. Las mujeres se sienten con derecho, ya piensan que tú, ya lo amarré, porque ya tú llegas a la casa y te sacan la silla y te dan el jugo y la vaina, por decirte algo. Entonces, ya tú entras como en confianza. En esa época era más difícil, ahora no. Pero si es que tú me acabas de decir que tú le hacías dos veces el delicioso, dejabas el cable soncido y te abrías. No, 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 porque es que cuando ellas me decían eso, ella me decía, no, pero déjalo aquí. O sea, la primera vez yo dije, pero porque nunca me había pasado. Pero por lo regular, cuando eran cinco años mayor que tú, una mujer, es bastante. ¿Me entiendes? Porque cuando tú tenías diez, ella tenía quince. Ok, ¿a ti te han gustado siempre las mujeres mayores? Sí, claro. Sí. Sí, claro. O sea, cuando la mayor que tuviste, ¿cuántos años tenías? Por decir, las primeras mujeres. La mayor que yo tuve era una bajita, por cierto. ¿Cuántos años tenías, Manu? Tú y ella, más o menos, calcula. Yo tenía diecisiete años. ¿Y ella? Ella me llevaba como diez. Veintisiete. Sí, pero es que yo era formido, como yo te dijera. Arturán. Entonces, y como ella era cuarto de pollo. Ajá. El negro. Entonces, la mujer bajita y te apretaba y la vaina. Ajá. Y yo, y vamos para allá, y ella manejaba. Ok, manejaba la platica. O sea, la vieja te consumía a ti. La vieja te cazaba. Venga mi negro. Prácticamente, yo perdí, perdí el virgo, como dice uno, vamos a hablarlo barraquillero. Sí, sí, sí. Fue con ella. Y mire, eso fue una experiencia al carajo. Yo quisiera verla ahí. O sea, ella debe tener setenta y cinco años ahora. O sea, Manon, te brillan los ojos. ¿Cómo recuerdas ese primer amor? No, es que yo lo digo con toda sinceridad. ¿Y tú crees que ella esté viva hoy en día? Bueno, porque es que yo más nunca. La volviste a ver. Es más, este... Manon, ¿qué tiempo duraste vacilando con ella? Como tres años. Como tres años. Como tres años. Y te tiraba la liguita. Sí, claro. ¿Sí? Claro, claro. Sí, toma. ¿Cómo te decía? Negro. Toma mi negro. Sí, yo me decía el negro. O sea, cuando estaba en puta, mira negro, no sé qué cosa. Usted, cuando estaba acá, era negri. Ah, negri. Sí, sí, me pechichaba. Sí, sí, ese pechiche, ese pechiche de la mujer adulta, joder del carajo, marica. Y eso era lo que, entonces, como uno, falta de experiencia, marica, te envuelven. Ok, pero cuéntame una historia precisa, que tú te metiste un boxer aquí atrás, en el bolsillo, en un calzoncillo, y te fuiste a bailar y volviste, ¿cuántos días después? Tres días. ¿Tres días después? Sí, o sea, yo casi no, la última vez creo que fue, ah, cuando ya, la última semana, porque eso era por contrato, con maletín y todo, duré casi una semana. ¿Por fuera de la calle? Allá en la ciudadela. Ok. Y, oye, yo era como burro montado en canoa, la cara toda jalada. Ajá. Ese desorden que ya tú te puedes imaginar, pero bacano. O sea, llegaste en Guayao, ah, vuelto nada, de tanto bebé y tanto bebé. No, 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 y en manos de la bicoca. Ok. Y otra bicoca. Otra bicoca, ajá. Sí, entonces, pero esas bicocas no eran originales. Cariñosa. Cuando eso no había, me voy a mandar a crecer el busto y las pompas y nada de eso. O sea, todo era original de Jarly. Ok, ok, ok. Entonces, así, pero ya después, cuando ya llego al campo las ventas, con una compañía distribuidora de llantas, ya la cosa cambió. Ok. Pero entonces me volví más bajajundo, como hice por ahí. ¿Por qué? Porque yo era viajero, te puedes imaginar. Ah, ok, tus ventas eran viajes a nivel costa, a nivel nacional. Por ejemplo, yo podía durar 15 días pasando el puente de Santa Marta, Fundación, el Copey. Y en todos esos pueblos tenías un amor. No, no, alguien me dijo una vez, familiar, tú debes tener unos tres hijos por ahí y no sabes si los tienes, pero eran épocas diferentes. No, total, Manón, pero eras muy fácil, ¿no? No, no creas, en los pueblos eran más difíciles, ahora es fácil. No, tú eras un facilito. O sea, ¿cómo es posible que un hombre vaya de amor, amor, en amor, en amor? No, pero... Eres un tipo regalado. No, pero como el marinero. Ajá. Pero es que te digo, yo llegaba, fue en carro asignado. Ajá. Una camioneta chévere de luz, con buen aire, elegante, me bajaba en un hotel. En perfumado, Manón, me imagino, ¿no? Sí, claro. ¿Qué perfume usaba en esa época? Había un Iquelápidos. Era un frasquito, imagínate, como gris. ¿Y qué te decían? Y había un Iquelcolors. Ajá. ¿Y qué te decían las hembras? No, por ejemplo, siempre me acuerdo de una que hablaba con el Piel. Tú sí hueles sabroso, papá. Pero era un bollo. Era un bollo y bueno, y yo, no, todo me ponía. Yo como el pavo. Sí, en Chollao. Sobre todo cuando iba para la zona de La Sabana, acá en Sucre. Ajá. Son mujeres muy bonitas por ahí. Bueno, en todas partes. Bueno, yo creería que si alguna señora de esas te logra ver, te reconoce, ¿no? Hoy en día. Yo creo que sí. Bueno, me falta el bigote, el cabello engajado. Ok. O sea, como la foto que tú puedes ver en el Instagram. Ahora voy a ver la foto en Instagram. ¿Cómo aparece en Instagram? Mano chiquita. Ah, sí, mano chiquita. Sí, así. Ok. Donde estoy con Celia Cruz, donde estoy con Mili y Jocelyn. Entonces, vainitas así. Inclusive hay gente que no sabía que yo tengo eso. Y entonces, oye, inclusive, por eso, yo me acordé de ti, del otro corazón. Pues era, como unas tres veces con Amores Viejos, pero ya fugazmente. O sea, era como que me querían ver. Por esto, por las redes sociales. Sí, claro. Ah, te vieron y gaita. Sí, sí, me localizaron. Te localizaron. Sí, es más, hace como, antes de pandemia, aquí en la esquina. Ajá. Ahora también. Te viste con un amor viejo. Sí, porque es que... ¿Y pasó algo o no pasó nada? No, no, porque ella pasa. Ajá. Ella pasa y yo diría, esa es. Pero cuando ella atraviesa la 49, yo le digo como yo la llamaba a ella. Ajá. Y ella voltea. Entonces, ella se viene acercando y me dice el nombre. Ajá. Y se me tira encima. Entonces, me invito a almorzar allá y terminamos. Ajá. ¿Cómo puede ser posible, Mano? Después de tantos años, otra vez otro amorcito. Claro, otra vez después. Terminamos haciendo el deli. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia? Ajá, del carajo. ¿O un poco más cansados? No, no es la misma. No, no es la misma. Pero de pronto ahora, como... O sea, tanto ella como yo llegamos a la conclusión de que fue rico, porque es que cuando eso estábamos muy jóvenes. Claro. Y era uno así como, como dice uno, estilo gallo. Ok. Pampa, rápido. Una de las... De maltrato ahí, de maltrato. Entonces ahora fue como más chévere, se conversó más. O sea, era... Pero entonces... Manón, y te empastillaste, ¿no? No, no. No. No, no. Porque es que yo te conté el otro día de que... No, Mano. No, no. Y entonces papi, la hora de llamar, la sentía así. Ajá. Y además yo soy hipertenso. Bueno, entonces yo digo que hasta donde llegó a justo el día que esa vaina, ni con ya le... Mano, ¿y cuántos años tienes tú hoy en día? 64. 64. ¿Y estás activo? Cumplo el sábado. ¿Estás activo? Sí, pero ya no es igual, James. Ok, muy bien. Tú cuando tengas la edad mía, no me vas a venir a echar el cuento que hay manes todavía que no jodas, duré cuatro horas, que cinco horas. Eso es mentira. Oye, ¿a dónde? ¿Y para qué? ¿Para qué tanto maltrato? Y entonces, y los que tienen 70 y pico, se las creen. Claro, claro. Es que digo, ahora, yo tengo amigos que se han pasado eso porque es que tú te puedes bien. Yo con billetes me mando, me puedo poner de 50, pero entonces el motor es el mismo modelo 50 y pico. Claro que sí. Entonces, como me dijo un médico, una vez, tengo un Ford 56 pepeado y hago un pique con un carro nuevo a las dos cuadras, se le sale un cable, se le sale la tapa al radiador, así es uno, voy a ponerme a correr contigo, porque tiene 20 y pico años, me dejan regado. Ok, Manon, me llama mucho la atención el pensar que tú hoy en día, analizándote como un veterano que eres, ¿no crees que fuiste muy fácil en esa época con las mujeres en los pueblos por donde ibas? O sea, analizándote desde este lado, tú mírate así, mira a Manon allá y tú dices, yo creo que fui muy fácil en esa época. No, no, no. Porque yo, Manon, yo siento que yo soy súper difícil entregarme a una mujer. No, pero es que ahora es difícil. Ahora. No, 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 ahora es más fácil. No, ahora es más fácil. Ahora es más fácil. Lo que pasa es que el trato, porque es que antes. Tú tratabas bien a las peladas. No, sí, para que, o sea, yo lo que te quiero decir es, no, a Jameson, yo creo que tú me has notado, por ejemplo, cuando te he llevado a tu señora madre, a tu suegra, a tu señora, yo no tengo ningún problema, si yo la tengo que ir, venga, yo, o sea, es una vaina que es mía. Tú ayudas, tú eres dadivoso. Y le abro la puerta, mira, no hay una vaina que más mate a una mujer que tú de pronto le abras la puerta al carro, la silla que llegas a cenar con ella o a almorzar. ¿Y todas esas cosas las hacías tú? Sí, claro, porque es que yo aprendí con gente veterana, ¿me entiendes? Y entonces yo los escuchaba hablar, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo iba a los bares, los amigos míos me tenían baño. Entonces, una vez, una pelada de Pereira le dijo, Delma, si está viva, le dijo, lo que pasa es que él es un caballero, porque es que hay, incluso en la época, y sobre todo los peladoras llegaban, se iban a coger las pompis, a cogerle las puñecas, y tú no sabes por qué ella está ahí. Como ella, después tuvimos relaciones con esa muchacha y yo, y ella me decía, es que no saben por qué está uno aquí, porque es que antes esa era la más fácil. Había unas que eran muy prudentes y había unas que decían, salían en la noche, supuestamente se iban de viaje en una vaina, duraban los tres días perdidas en eso, porque antes eso lo tapaban mucho, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que en la época esa, sobre todo en la época, pasa por señoritas, tú no te acuerdas que ahora no, les da lo mismo, pero son, y sobre todo ustedes que son muy jóvenes, no, ya está viejo, en la época, inclusive es el momento, y a veces hay vainas que me devuelvo a los 30 años, me freno, como dicen ahora, te corres, porque es que es jodido, marica. Manon, me he intentado en una consulta, tú me dices que a ti te gustan las mujeres veteranas, ¿cierto? Las bicocas, siempre te han gustado las mujeres mayor que tú, ¿en este momento le metes mujeres mayores que tú, o has estado con mujeres menores que tú, 30 años, 25 años? Lo que pasa es que, bueno ya jodido, inclusive una vecinita por aquí, una vecinita por aquí y tiene como 60, pero entonces, me da risa porque el día, ya que le hundí el acelerador, me freno, ay yo sabía, este tipo tiene una cara de zorro, así me dio de frente, porque es que a esa edad, entonces ellas se ponen pechichonas como si estuvieran 15, como dicen por ahí, cuando uno va para viajar, entonces ya quiere que tú la visites, yo no me pinto a mí, al lado, yo veo que ella, entonces, me siéndome en un balcón, no papi, o sea, no, entonces para qué nos vamos, vamos al grano, al grano no necesariamente hay que hacer delicioso. Sí, 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 un café, un café, un café. Sí, entonces se cuenta, ay tú no me llamas, y ay no sé qué, te quiero ver, me hace falta ñar. Bueno, en la actualidad, ¿qué es lo más joven con lo que has estado? Bueno, yo soy de las personas que te digo, o sea, yo no me hago ilusión a ya de mis ojos, o sea, tú crees que tú tienes 65, 60 años, y sales con una pelada de 25 años, como dices tú, si la persona trabaja y se gana al mínimo, no le interesa, y en estos momentos no, antes sí, estaba bien pelada, inclusive era jodido, pero ahora no, entonces, primero, yo te lo digo porque cuando yo era joven, tenía menos edad que tú, o que Paul, entonces yo también, hasta mí toda la vida la había habido, había muchachas que tuvieron relaciones conmigo, andaban conmigo, y andaban con un man 30 años, 25 años mayores, si ella tenía 20, el man tenía 45, 50, y a ella lo miraban como un viejo, y se tenían que bajar, y antes era más fácil, pues es que las mujeres de antes, no había el celular, no había nada, entonces le creían la carreta. Al man, ¿y hoy en día tú te has bajado para estar con una muchacha menor? No, no, no. ¿Pero si has estado con mujeres menores? No, una sola vez, pero fue, porque ella estaba como que tomadita. ¿Hace cuánto fue eso, Manu? Después la busqué, antes de pandemia. Ok, muy bien. No, pero tengo una bicoca, por cierto, que tengo como año y medio que no sé de ella, pero es que yo no me puedo... Te zafoma, ¿no? Sí, porque es que yo me conozco, a mí me ayuda también, y tú me conociste en mi vida desordenada, entonces yo me consigo una mujer que... Que le guste, y se funda la patineta a los dos. Papi, hasta ahí llegó mano chiquita otra vez, y así ya la dame, ya es difícil, entonces de pronto una vaina, un hachaque, ya tengo que cuidarme, y gracias a Dios, y te lo digo así con sinceridad, porque es que entonces, más gente que tal que me copia una de 30, entonces, y si yo gano, entonces, ¿a dónde voy a llegar? Ni para pagar los servicios. Entonces, por eso te digo, uno tiene que saber cuándo vas a la estera, ponle un candado o un pedazo de alambre, pero no te quedas todavía, entonces hay manes que tienen, pero hay personas que tienen y bajan la estera, y se vuelven diurnos, y de pronto una que otra cosita, en las plazas se burlan, yo no sé si tú has escuchado, oye, el viejito no, apenas medio lo iba a sobar y ya, se pichonean, entonces esa vaina es ponerte al ridículo, de pronto usted filma, ¿no? ¿No has visto filma? Donde hay viejitos que de pronto van... Claro, claro. O sea, es mejor Manon que hace viéndolas en Instagram, que está en el pleno acto. No, y si te emociona tanto, a estas alturas del partido, si hay que hacer un Manuela Beltrán, ¿se hace? Sí, Manon. Yo como que no, ay, ¿por qué no? Pero, ¿de dónde voy a sacar yo? Si yo tengo 300 mil pesos, y entonces la chica llega, no, no, pero es que tengo que pagar la luz, ay, ¿cuánto es la luz? De pronto yo te hice 50, no, pero uno y medio, uno ochenta. Papi, queda así como cuando se está llenando el tanque, el tanque, el inodoro así se va al agua, queda así, queda así, queda así, queda así, queda así, es jodido, es jodido. Es jodido, es jodido. Manon, a ti no te pelan así nomás, a ti no te pelan. No, no, de pronto si yo tuviera en otras condiciones... ¿Te dejaras pelar? No, tampoco es que me pelen, porque yo te cuento una vez de un negocio que hay por aquí cerca, de que por llegar aquí, 30, y por llegar acá, 30 más, allá es donde vamos a llegar. ¿Sabes cuánto es la pelu? Entonces, yo tenía unos padrinos, pero entonces cuando el padrino me dice que vaya para el delicioso, ella le da piedra porque el padrino me da el dinero a mí, entonces yo le dije, no, acá es esos cuentos como dices tú, vamos a negociar, ese negocio ahí tiene una banca larga como esas bancas de camerinos. ¿Y se sentaron a negociar? Y yo le dije, no, qué tal, pero deja acá, ¿qué te dieron? Y yo le dije, no, no, a mí me dieron, entonces si usted quiere, yo voy allá y devuelvo la plata delante de usted. Y terminó cediendo a lo que yo le propuse. Ok. ¿Me entiendes? Pero no, es que, no, que haz esto y te la va a poner difícil, olvídate. Primero porque ya la persona que dice, dos o tres, no señor, y la emoción, ya después papi, el cable se va a tierra, olvídate. Es más, he conversado con gente mayor que yo y lo dicen. Ay, maestro, yo creo que a ti te ha pasado, hermano, es de 70 años, ni los de 20 pues. Sí, total. O sea, Manon, que ya una vez se das un solo tiro y ya, pa. Sí, porque tú terminas, como dice un amigo mío, si tienes tu hogar ya de 70 años, terminas abrazando la pata de la cama. ¿Me entiendes? Claro que si hay armonía, ahora de todas maneras hay mujeres que te hacen así, papi, tienes una mosca y a tu papi, pero yo no sé eso, algo como hay hombres que pueden tocar a la mujer y la mujer enseguida. Claro, claro. ¿Me entiendes? O sea, no hay que perder mucho tiempo. Eso. Una energía chévere. Es como que dices tú cuando hay flow. Hay una conexión. Hay un engranaje. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y es que es bacano. Ahora, por eso es que decían a tu cierre bollón también. ¿Te acuerdas que yo te dije hace cuando empezó el programa de que como esta muchacha, cualquiera, tú de pronto empezaste y dices, bueno, hombre, es que ya hubo antecedentes, estábamos más jóvenes. A mí eso de salir a mí así, ni cuando yo tomaba trago, a mí no es que venga para acá, porque es que sobre todo que tres para adelante y dos para atrás nunca me gustó eso. A mí me gustaba bacano, vacilala, coge, hace una pausa, vamos a tomarnos el traguito. Siempre yo. O sea, tú eras un buen amante, o sea, un man dedicado a la. Siempre que terminaba, es más, tú vas a contar otra para que te rías. Dale, papá. La primera vez que yo fui, compré mi botellita aguardiente. Ya cuando ya, ay, ya la había comprado y me dices, ay, ¿para qué compraste eso? Es que nos vamos a durar una hora. Y yo, no, no, hay ningún problema. Yo te llevo para tu casa. Pero una hora no. En una hora me voy a quitar las medias apenas. Y se emputó. Y la llevé a su casa. Porque es que ya, mi so. O sea, tú no eres de los que llegas, tú eres un man cariñoso. Tomas, hablas con ellas, conversas. A mí me gustó la jeva y ya hemos conversado un mes, dos meses. Y entonces, qué pasó, dígame. No, yo soy de diurna. Pero a las tres de la mañana o dos de la mañana, oye, está uno gastando saliva ahí, pam, pam. Llega y después, una hora, es una hora apenas me voy a quitar las medias. Entonces, cuando ya tú encuentras la que te sigue el juego, ahí es donde se jode uno. Ok, ok. ¿Me entiendes? Y si de pronto son botánicas, Celestino Muti, publicar pasaba, es peor, papi. Cuando tú dices una hora, ¿hablas en la actualidad? No, en mi época. Ah, entero. Hace rato que no hago eso. Ok, muy bien. ¿Me entiendes? No, yo no sé si, bueno, ya tú tienes, pero seamos honestos, si antes de eso, si antes de eso, a ti te pasó siendo soltero. ¿Sabes? Ok. A veces tú durabas, ponle tú, salías a las nueve de la mañana y llegabas a la esquina, ahí cerca del motel o lo que fuera, a tomarte dos cervecitas y desayunar algo y de pronto uno se prendía otra vez y dije, vamos otra vez. No tú, ¿qué te pasó? Bacano. Sí, sí, sí. A mí me pasó varias veces, pero lo que te decía ahorita, cuando hay engranaje. Sí, cuando hay química en la pareja. Exacto. Manon, en esas andanzas de conquistador, de pronto una mujer que te haya marcado full. No, alguna. Bueno, y no hablemos mucho de eso, pero sí. Y aparte de eso, que le agradezco mucho. Si ella llega a ver esto, ella sabe, ella sabe que así, pues yo se lo he dicho. Es que uno tiene que ser agradecido. Hay mujeres que no necesariamente con el delicioso, por muchas cosas, por tu tal, por tu una locura, y ella fue tu ángel. Ok. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que te digo. Y aparte de eso, que me haya marcado, pero porque una de las vainas que más te marcan, aparte de que te traten bien y los detalles te soportan, sobre todo que yo fui jodido. A veces fui, cuando tenía que ser grosero, o sea, cuando tenía que ser grosero no, sino que me ponía a veces bastante tóxico. Yo, oye, no jodas, jodido. Entonces ahí estuvo, ahí siempre. Y en una época mía difícil, ahí estuvo, ahí estuvo, que ya tú más o menos sabes quién es. Creo que yo te lo he dicho personal. Pero, y claro, eso me han dicho de todo. Pero no tengo por qué tampoco entrar en muchos detalles con la gente, por todo a ti, que si hay una confianza. Y yo creo que te he dicho muchas cosas que de pronto ni a mis hijos le he dicho, ni a mis hermanos. Y que quizás ya yo ni me acuerdo, porque tú sabes que yo no me acuerdo un carajo, Manon. No, pero si yo medio te toco el tema, yo sé que te acuerdas. Porque tú estás muy joven, al menos que tengas mente pollo, no creo. Manon, ¿pero te marcó o no te marcó? Sí, claro. Ok, perfecto. No nos puedes decir el nombre, ¿no? No, no. No es necesario. Pero sí quiero... ¿Cuántos años debe tener si está viva? 60. ¿Ella? Sí. ¿Es menor que tú? Sí, claro. Pero tú no me hablabas que te gustaban las mayores que tú. Sí, pero cuatro años. Cuatro años. O sea, cuando yo la conocí a ella, yo tenía 25 años, tenía 21. Ok, tú eras el mayor en ese caso. Sí, es correcto. Pero, pero no va para qué, una química. Y es que es bacano, por ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado, inclusive hay personas, hay parejas, viven, tienen todos tres hijos. Porque tú no ves que ahí, por ejemplo, llega el marido y dice, mija, vamos ahí a la esquina. Má, 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 es chico. Otra llega, se cambia, se sienta contigo. O sea, vaya aquí. Y de pronto, mija, tócame por aquí. Tú sabes cómo es la película. Hay unas que se ponen como muy rígidas. Parecen mongas. Sí, y al final te llevan a su deseo. Ellas van, te complacen, después te cogen y te llevan para donde quieren. Y ya. No, ya tú quedas como un rey, se nos juega de la coja de mía, y terminas haciendo lo que ella te dice. Pero si ella te frena, porque ella se cree, la de dos vulvas se odió la patineta. Malón, cambiando de tema, tú eres un mamador de gallo natural. Pero últimamente cuando te cogen y te maman gallo, te buscan la lengua la gente. No, no, no. Botas el chupo, porque será por la edad o qué. No, 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 no es que bote el chupo. Te voy a contar qué pasa. Notas, notas que yo, por ejemplo, yo te mamo gallo a ti, pero yo a tu hermano le mamo gallo, si lo veo y lo conozco. ¿Me entiendes? A tu sobrino, de pronto, ajá, eso va, por decirte algo. Pero es que yo, a mí no, porque llegan, por ejemplo, tus compadres, el Tigre, que me tratan con respeto, pero entonces resulta que llegan dos barbules con él, como hablo yo así. Entonces van a hacer lo mismo que haces tú. Entonces es lo que no me gusta. Sí, pero no te conocen, porque van con el perratero. Por eso, es que uno, y así soy yo. Yo, por ejemplo, tú sabes, hemos estado, como yo los trato a ellos, yo de pronto te puedo decir, no, a él, tú te pareces, pero a ti, pero a él no. Porque le doy pie, le doy pie, y sobre todo que hay personas que no, en sociedad, cuando estamos en el grupo de amigos, vamos a, pero yo te veo a ti en la esquina, y si a ti te dicen carrepié, yo no te voy a gritar carrepié. Entonces hay gente que lo hace. Entonces eso es lo que yo me cuido. Todo, ¿me entiendes? Total, te entiendo. Manon, ¿para ti quién ha sido el mejor de la radio? Pero, pero hay, en qué campo, hay campo, el campo musical, las noticias. Bueno, vayamos al musical. Es que es difícil, porque es por épocas. Bueno, yo en estos días, sin saber que, no, de mucho antes de hacer esto, me hace guardando, son otros tiempos y todo, pero, ya Jairo, y Jairo no tenía lo que tú tienes ahora, pero no digamos, porque todavía no estaba en la reina de eso, cuando ya tú despegaste. Pero, por ejemplo, Jairo, Jairo Pava. Sí, y había buenos locutores, la parte que también eran los turnos, eso ayuda mucho. Y antes había menos, Olímpica siempre reinó, como reina ahora, pero eran, por ejemplo, era piloto y radio reloj, la competencia. Ahora no, ahora ustedes tienen varias, y hay emisoras de afuera y la vaina, es más jodido. Es más jodido, sí. Pero, por ejemplo, Jairo, Jairo, un ícono de la ciudad, respetado, mi compadre que para descansar, otra gran voz, Lucho Aria. Pero fíjate, él trabajaba de seis a nueve de la noche, porque él trabajaba con una empresa de teléfonos, pero Jairo, de esas voces, Lucho, Altaviranda, muy bueno en su época. El papá del panamilén de Pedro Juan, en su época, yo lo alcancé a escuchar. Y dicen que antes de ello, pero ya estaba, ya era un niño. Ok, ok. Hubo gente muy buena. Nos vamos a las noticias, Marcos Pérez Caicedo. A mí, soy amigo de Ventura, hubo uno bueno también, Gustavo Castillo. Hoy en día, Jorge Cura, pero el mejor para mí ha sido Marcos Pérez. Y ellos mismos reconocen eso, porque es que tanto Ventura como Gustavo fueron alumnos de Marcos. Es más, te cuento algo. ¿Dónde llego? Esa señora era difícil. Y una vez yo estaba en el estadio de Aibol, con el pedido profesional, y hablaron de pasteles, porque yo estaba escuchando la transmisión. Entonces, el cañonero, Luis Arias, era el animador comercial de él. Oiga, don Marco, hablando de pasteles, ¿usted lo conoce, hermano Chiquita? ¿Mano Chiquita? No. Bueno, él, la mamá de él hace unos días. No, dije, ¿y dónde lo conseguimos? Él debe estar aquí. Yo estaba escuchando y yo, ay, ojo, me paro y hago así. Véalo allá. Oiga, dígale que suba. Bueno, se acabó el ini. Él me dice, no se me vaya a ir. Usted se va cuando se termine el partido. Yo le dije, sí, señor. Bueno, espéreme. Le tomé un pedido, porque es que ese es otro. Mi mamá hacía pasteles todos los fines de semana. ¿Quién los repartía y quién los vendía? Era yo, puro pedido. Entonces, aquí en la emisora los vendía casi todos. Y venía a cobrar los martes. Yo llegué a venderme, se me ha gastado 200 pasteles. Y tenías una liga ahí, Manon. Sí, pero yo no le ponía, mi mamá no me pagaba. Tú le ponías un punto más. Sí, exacto. Si costaba 600 pesos, tú lo vendías en 700. No, en 650, por así decirlo. Ok, bien, amigo. Manon. Pero, no, lo bueno es porque yo nada más conocí aquí. Pero cuando yo me veo al frente de Marcos Pérez, que ha llegado en su oficina, hay 20 cuentas. Entonces, él, yo digo, de todas maneras en el noticiero, usted en su casa. Yo, claro que allá ponen. Entonces, yo, a las 11 y cuarto de la mañana. Oiga, Mano Grande. Nunca me dijo Mano Chiquita. Mano Grande, primer llamado. Porque él era muy militar. Pégueme una llamadita, una vaina, decía él. Y en vista de que uno llamaba, como que le decía a las 7, pero era para que me nombrara otra vez. Salvo que era una coa de Marcos Pérez. Mano Grande, segundo llamado. Y es el último. Y ahí mismo, como el bus. O sea, María Modelo. Entonces, eso era rapidito. Nada más era que cogiera la 47 y después murió. Me quedaba en el parque las manitos y ahí mismo caminaba a dos cuadras. Ok. Cuando él salía al noticiero. Ya tú estabas ahí. Sí, exacto. Estaba en la secretaria. Don Marcos. Ay, es que me da pena. ¿Quién está, Mano Grande? Ese día. Sí, ya. O algo donde yo me siento. Y él me hizo yo templar. Es que el señor era difícil. Sí. Claro. Y tú le caíste bien. Ah. Tú le caíste bien. Sí, claro. Porque ya él había hablado conmigo allá en el Palomar del Tomás Arrieta. O sea, ya me encargó 15 pasteles. Entonces, mi mamá no le llevaba aceitunas por cuestiones de costo a los pasteles. En la época. Y eso era como que importado en la época. Y él sacaba parte de lo que él me pagaba y me reconocía a los buses. Ok. El viejo paquete. Bien. Muy correcto. Entonces, me decía, tome para que le compre la aceituna. Mi mamá iba. Como yo iba con ella al mercado. Los jueves iba yo a donde él. Yo le dije, no, don Marco, si quieres vengo a los viernes. No, no, los jueves, porque puede pasar algo a los viernes. Veterano. Manda experiencia. Entonces, a ese señor le aprendí mucho. Entonces, cuando el viejo, ya empezaba, él narraba a viejo profesional. Entonces, una vez el control de él iban a narrar en Cartagena. Iba manejando a él, don Marco, en la punta, Mayes Murson, que ya murió. Yo creo que tú lo conociste. Uno de los grandes comentaristas. Y yo iba en el medio. Y yo iba temblando. Yo no me las creía al lado de esos dos monstruos. Y vainas así. Entonces, cuando llegamos a Cartagena, yo dije, bueno, mirá, me meteré una arepa con huevo aquí y con una cola robán. Entonces, yo le dije, bueno, don May, porque el que era el coordinador de eso era don Mayes Murson. Y yo le dije, don May, entonces yo voy y me como algo. No, 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 venga con nosotros. Ahí el cañonero se había ido en su carro en el restaurante El Nautilo, que era el de moda en esa época en Cartagena. Era la India Catalina de un señor que le decían patacón apellido Benítez. Ayer me dice, entonces nos pusieron un arroz a la marinera, me acuerdo yo. Yo no me las creía. Y entonces, nuestro amigo Lucho Arias, que también él es bueno comiendo. Él pensó, pero ya yo había aprendido con esta gente y me dice que, hermano, mirá, hay que tener donde queda el poquito de ese papola. Dile tú. ¿Esa para guardar, para llevar? Sí, pero es que yo no iba a pelar el cobre. Ya él sentía como celo porque es que ese par de monstruos no abrazaban a cualquiera así y no lo arropaban. Pero es lo que tú me dijiste ahorita cuando tú caes bien. Bueno, tú llegas y uno se da cuenta si caiste bien o no. Total. Uno se da cuenta. Entonces, y esa gente... Fue un recorrido, Manon, interesante. De hecho, conociste mucha gente. ¿Cómo lograste llegar a ser amigo de la familia Char? No, porque es que don Miguel, pues, hermano, chiquita. Entonces, ya don Miguel le hacía los mandados. Entonces, por eso te digo, me tocó irme cuando ya él llega como gerente. Entonces, cuando yo regreso ya a todas esas vueltas que hice, yo vuelvo aquí otra vez hasta cuando, en el año 87, yo llego a vender las llantas. Entonces, siempre tuve la amistad con Rafa cuando Radio Universal. Yo lo atendía muy bien. y Rafa, es más, cuando se fue a grabar el comercial de la firma que yo trabajaba para las llantas, yo sugerí al dueño de la programadora esa, le sugerí la voz de Rafa y el video se lo digo. Entonces, un día que nos encontramos con una gracia a esto, yo ni me acordaba de eso. ¿Y en qué momento llega a nochar? No, desde el momento por medio de don Miguel, porque es que aquí venían los sábados Toño, venía a Alex. Ok. Ellos venían, entonces Toño le gustaba mucho la comida de Marcos, el camarón, las ostras, todo eso. Manon, y tú que conociste mucho de pronto esa época, ¿qué tan cierto es que Alex hoy en día es como su mamá? O sea, que Adelita era así. La señora Adela, Alex, claro, la señora Adela, es más, cuando fue el gobernador del departamento, ya le decían la bujía, la bujía del departamento de esa señora. Cualquier pueblo del Atlántico que tú vayas, la adoran todavía, la añoran. Ok. La señora Adela, señora trabajadora, buena gente, servicial. Era muy dadivosa, muy entregada la gente. Sí, claro. Me cuentan, creo que a ti te lo escuché en algún momento, que ella en la joyería moderna, ella estaba ahí todo el tiempo atendiendo a la gente y el tintico y el agua, era muy, muy, muy dada. Y Arturo era la mascota de ella. ¿Cómo así, el niño? Arturo siempre estuvo ahí porque él es el último. Ok, y el niño que estaba ahí jodiendo en el local. Y Toño, Toño era, ¿cómo se llama eso? El que recuperaba la cartera amorosa. Sí, sí, sí. Toño Camellador. Ok. Don Antonio, bueno, un saludo para él. Y Alex. Y Alex también. Pero Alex era como más, pero, y como, después cuando se fueron a estudiar, porque Alex estudió en el exterior. Ok. Pero, en fin, ¿los conociste? Pero Toño, Toño era el más, lógico, como el mayor. Entonces, tú sabes que los menores siempre los, pero la señora Adela era muy, muy, muy estricta con ellos, muy pendiente. Y, y bueno, y el que, con el que más me encontraba era con Toño. De, de hecho, bueno, ya, como ellos me conocían, porque es que, yo no sé si tú te has dado cuenta que el mismo combo de, de Ale o de Arturo, no es, no es del combo de Ale, ni viceversa. Ajá. Y el que anda con Toño, ya me entiendes, así se conozcan. Pero, gracias a Toño, gracias a ellos, bueno, todo eso se lo debo a Don Miguel, porque si él no hubiera, no hubiera dado a decir ahí, es más, yo nunca tuve un contrato con la organización radial olímpica, pero Don Miguel me arropó, me arropó, y, y gracias a Jairo que me hizo popular, y, y la gente me conoce, eh, por fuera, yo voy a cualquier ciudad donde haya una emisora olímpica, y, y parece que estuviera aquí en mi casa, en la organización radial de Barranquilla. Total. ¿Me entiendes? Y, y eso es una ventaja, por ejemplo, lo mismo cuando he viajado, eh, a Pereira, todo eso, la gente de, que trabaja, y la ventaja es porque cuando vienen aquí, tú sabes que la casa matriz queda aquí. Total. Entonces, yo los he conocido y me presentan. Y también. te hago una pregunta, ¿qué consejo le daría el manón de hoy a ese manón del pasado? Bueno, yo, el único consejo, lo que pasa es que, o sea, el consejo es sobre todo a los que quieren llegar ahora. Por ejemplo, el productor que tú tienes, eh, es como prudente, en estos días hablaba con él algo de eso, la prudencia mata a todos, y ahí me dice, luego tú te has dado cuenta, además, a veces tú, en la puerta de la emisora, así, así sea un man que tiene una ferretería pequeña, o una, pero yo no sé qué estás hablando con él, la prudencia, eso es lo más importante, la prudencia, ser honesto, ¿me entiendes? y no, y hay gente que llega enseguida, yo no sé si está pasado, y parece un palo de bollaba, liso, y así no es, entonces todo eso, y sobre todo con esa clase de gente que tú ya te has dado cuenta, que es así. Manón, tu mamá se llama, ¿cómo? Noemí Vargas. Noemí Vargas. Bolívar. Ella tiene el de Atencio, ella tiene el de Atencio, pero como dijiste tú, la primera vez que la replante, eso era en otros tiempos. Noemí Vargas de Atencio, eso era cuando las mujeres querían a los hombres. No, y ahora te dice, ¿qué? ¿Acaso tú me compraste? Entiendes, jodido. Bueno, descríbeme a tu mamá con una frase, o con una palabra. Esa negra, eso es lo más lindo, y es más, yo le digo, yo a mamá, perdóname, porque yo sé que esas canas, las canas se las hice salir yo. ¿Tú eres el menor o el mayor de cuántos hermanos? El segundo, el segundo, la mayor es una hembra. ¿Usted viene siendo quién? ¿Pedro, Juancho, Lucho, ¿no? No, Nellis, bueno, tomo por orden, mi persona, Aurorita, Clayton, no, Janet Clayton y Alex, que vive en Miami. Ok. Clayton, el que vive en Medellín, fue el primer jefe de sistema que tuvo la organización radioolímpica. De aquí salió para una empresa que se llamaba Tor F, ya no existe. Ok. Manon, ya yo he preguntado mucho. Ahora Jameson responde. ¿Tienes alguna pregunta que me quieras hacer a mí? Bueno, me cogitas así, pero, o sea, te puedo preguntar, tú llegas a la organización para la reina. Ajá. No sé a quién reemplazaste, pero cuando a mí me decían, no, que yo conocía a los que estaban contigo, creo que ya estaba Peñalosa, ¿verdad? Yo reemplacé a Ali. Ah, bueno. Cuando salió Ali. Bueno, yo era mensajero de Ali, le hacía todo, le iba a cobrar uno de los grandes vendedores, o sea, ¿cómo decirte? De esa gente que es empresa, ¿entiendes? Ali, una clientela, y esa época dura. Hazme la pregunta. Tenía una cartera. No, la pregunta que te voy a hacer a ti es, ¿tú alguna vez por tu mente pasó a llegar a la Olímpica? Yo creo que tú hiciste un, hiciste como una zona franca importante, como la mayoría de la gente que ha llegado, pero de pronto, porque es que tú, así que yo te conozco hace más de 13 años, 15 años, siempre fuiste como un muchacho que tenía visión para las cosas, a pesar de que la gente te tiene a ti como el rumbero, la vaina, pero eres muy cuerdo, eres responsable, lo que te conozco. Por eso a veces tú dices, no, pero cóngela suave, no me gusta cuando son injustos, porque es que así, sea verdad, de algo que te inventan, si eso es verdad, tienen que callar, es lo que yo digo. Entonces a veces me da rabia, no, que es gay, no, eso no es así, por eso es que hay mucha gente que dice, no, este man es vergado, yo no acepto eso, pero lo que te quiero decir, tú pensaste una vez, porque es que hay gente que no llega primero a la competencia, sino quieren llegar a Olímpica, y cuando llega, que le dan la oportunidad, y ahora mejor dicho, pues, se creen el pava de la época, o el Jameson actual, y no es así, las cosas son de proceso, por eso tengo un amigo que tú lo conoces, Alberto Teta, que decía, cuando pasaba eso, decía, si nunca, si nunca has tenido triciclo, no aspires a la bicicleta, porque todo va por parte, ahora hay gente que le suena a la flauta, pero tú sabes que, sobre todo en las épocas antes, antes de que tú llegaras, era más difícil, creo que lo que hayas escuchado, no solamente de mí, de muchas personas, era más difícil, la madrugada, mira, cuando, así tuvieras talento, te ponían a hacer madrugada, además en la misma Olímpica pasaba eso, jodido. Bueno, te respondo tu pregunta, Manon, sí, sí, sí sabía que iba a terminar en Olímpica, porque de pronto conocía mi talento, sabía lo carismático que soy, sabía las locuras que tengo en mi cabeza, y sabía que iba a llegar allá, o sea, ese era el punto final en la radio, o sea, siempre me visualicé allá, sino que, me jalaron por otro formato, como quien dice, es tu oportunidad de entrar por aquí, pero en el camino, yo sabía que iba a terminar allá. Ya te lo voy a poner, como dice nuestro amigo Rafael, para que él sale con unas vainas. Tú estabas en el Huila, o sea, tú sales de la sede del Cali, te llevaron para el Huila de parapeto, pero ya el Junior te tenía palabreado. Claro, claro. Ya me entiendes, o sea, tú llegaste a Caragol, pero sabía que ibas a llegar a Olímpica. O más bien, yo llegué. ¿Y por quién te llama a ti? O más bien, yo llegué a las inferiores del Junior, pero en algún momento me subía. O sea, tú llegaste al Barranquilla. Una vaina así, más o menos. Entonces Arturo te subió. Claro, claro, ya me subieron, ya, ya, ya. Ahora te hago una pregunta, ¿quién te llama? ¿Quién me llama? O fue por medio de un asistente, porque es que hay veces que ellos no aparecen. Es que no lo tengo claro, ahorita no me acuerdo muy bien, pero creo que está entre Peñalosa, creo que fue Peñalosa el que me llamó, me dijo, oye, Miso, ¿cómo estás? Y queremos reunir contigo. ¿Pero él te sugirió o te habían escuchado? Porque ahí había una persona. Cuando él me llama es porque además habían escuchado, recuerda que ahí no traen a nadie que no hayan escuchado, que no sepan de su talento. ¿Quién? Tengo entendido que Don Miguel, pero yo cuando eso no estaba muy... Ah, yo no sé quién se da a la coba, si fue Don Miguel, si Pedro, si Lucho. No, 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 no que te traigan, porque es que el paso para que tú vayas a Olímpica, ¿quién lo da? Ah, ese paso yo no tengo ni idea, por eso se lo adjudica Miguelito, se lo adjudica Andy, se lo adjudica... Todo el mundo se va a la coba, pero no sé ni quién fue al final. Creo que fue Rafael, porque con Rafael fue que lo hablé siempre cuando íbamos a pasar para acá. Es como cuando te hizo las primeras glosas, Don Miguel, yo tengo un talento, porque tu nombre, o sea que hay gente, no, te llamo ya, vamos a poner este chiqui, por eso te da lo preguntarías, fíjate, Jamie, parte el nombre, Jamie, joda. Jamie, para que tuviera un son. Cualquiera dice, te pone Jamie, o te cambia, como ha pasado muchas veces, un nombre artístico. Total, total. Pero, pero de todas maneras, Jamie hizo, no, no era por, 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 porque no, no quería esto, porque no, como te dije ahorita varias veces, pero a veces no me gusta mucho esto, estas vainas, ni, tú ves que yo te mamó gallo, te digo las cosas, porque tú me puedes abrir el micrófono, porque yo me sé expresar y todo, pero, pero, a mí no me gusta, es como ese vendejo de perrateo, que tú me has dicho, Manon, tienes que estar por encima de eso, no le pares bola, esta vaina, esto va a tener críticos. Pero no le pares bola, Manon. no, sí, está bien, pero entonces, a mí lo que no me gusta, porque nosotros, tanto tú, el productor y yo, tenemos gente que no maneja el código, de esta vaina, entonces, de pronto, ven un comentario, y esa vaina, les toca la fibra, entonces, eso es lo que a mí a veces me da rabia, por eso te decía ahorita, cuando hacen un comentario injustamente, sobre todo, habrá parte, tu familia, bueno, algún bárbaro que sabe que es tu mamá, o una hermana, le dicen cosas y ellos se sienten como impotentes, y eso a mí, yo antes tuve problemas, más te conté una vez, y el tipo me dijo, me dijo algo de Jairo, y cuando ya él para, que me llevan de, yo le cojo y le pego. Porque tú sabías que eso no era así, como cuando te hacen un comentario. Porque el man me juraba, yo le dije, ¿por qué dice eso? Yo no le decía a quién era yo. Pero bueno, el man es un chevroné, así. Manu, ¿y qué te han dicho de mí, que te da rabia? No, o sea, del consumo de droga. Ok. ¿Me entiendes? Eso, sobre todo una vez que así le pego al tipo, en otros tiempos le pego, porque, pero si yo lo he visto, o sea, pero ni para decir que estaba borracho, o sea, si yo lo he visto, yo no lo he visto. Ay, esa vaina, bueno, pero bueno, afortunadamente, no me gusta, hasta que tú eres de ella. El otro día, una marimonda, el otro día lo vi por allá tirado, tú no eres man de eso, porque si tú te quedas dormido, él te lleva, te llevo yo, yo que anduve contigo, y aquí llegó un momento que tenía que bajar a la estera, porque ya no daba para eso. ¿Me entiendes? Pero, pero no solamente de ti, hay mucha gente, ¿me entiendes? Mucha gente que ya cogió fama popular, entonces es jodido. Total, Manón, gracias por defenderme, Manón, ante esas injusticias. No, a ti. No, gracias te digo, porque a veces, uno a veces, yo soy de los que no le paro bola de lo que digan de mí, pero afortunadamente hay personas que de pronto sí te defienden de esas injusticias, de esos malos comentarios perversos, y bacano, o sea, que al final entiendan que las cosas no son como las perciben, recuerdan que en redes sociales, uno muestra lo que uno quiere que la gente vea. Es más, te voy a contar, sé de personas de que inclusive, por lo menos yo nunca te dije, ay, que vamos a hacer esto, siempre tiene que haber un respeto, siempre, nunca, y yo sé, yo te conozco más o menos, porque hace bastante que te conozco ya, y te conocí muy muchacho. Manón, yo soy un pelado joven. No, 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 yo no estoy diciendo que te había. O sea, me conociste cuando tenía, me conociste cuando tenía, 17 años más o menos, cuando llegué yo a la organización real olímpica. No, no, Jameson, no, 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 la nota. Dejémosla hasta ahí, me conociste cuando tenía 17 años. pero es que ustedes también se parecen a nuestro jefe, yo no sé, yo digo mi edad, cuál es el problema. No, pero no pasa nada, ya, está bien, está bien. No, 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 está bien. Es que eso no es, ya parecemos a las mujeres. No, pero no, no es que no es eso, Manon. Entonces me vas a decir que yo te conocí a los 17 años, entonces eres nieto mío, estoy nervioso yo. El que tiene que hablar es tú. No, pero es que lo digo por la edad. Ahora, yo te voy a decir una vaina, yo le meto un billetico a mi cabello. Te pones a la burla, Manon, te pones a la burla. no, 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 porque quiero, voy a echar un pring a cara, una vaina bien bacana. Y tengo que irme para torcine esa vaina. Sí, sí. Yo tengo una bicoca. Sí, Manon. Sí, pero la verdad es que son vainas de pronto, porque es que a veces, como dices tú, voto el triunfo porque es que ustedes ya. No me creen, no me creen. No, ustedes no me creen. No, no olvídate de esa vaina. Entonces, ¿para qué me voy a ponerme? Manon, en la actualidad. Yo le digo. Ok. Pero lo que pasa es que eso me compromete, entonces ya ella me va a amarrar, me va a poner la esposa. Ajá. Entonces, eso es lo que yo no quiero. O sea, porque es que estoy... ¿Tú no crees que tú estás demasiado viejo para andar por ahí todavía de loco? Tú tienes que entregarte a una mujer, Manon. No, 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 no. Sentarte en la mecedora a leer la Biblia. Es que ya vas con la cúbota de maldad. No, no, porque voy a leer la Biblia. O sea, yo tengo que leer la Biblia para que tú pases y me firmes. No, te das cuenta. Es que, Manon, pero si uno va a llevar tú el nabal. Ya uno está con su señora, mi caca, mi coca ahí, veterano. Te voy a llevar tú el nabal, oíste. Yo sabía que quería llegar a eso. Yo te conozco. Yo no quiero llegar a nada. Es que lo que me da risa es porque no puedes sentarte. es que cuando tú llegues, o sea, tú tienes, pones tú que tú tengas 35. Ajá. Te faltan 29 años. Ajá. Ya yo tengo 80, 90 años. No, ya tú estás enterrado, Manon. Eso voy, es lástima que no te voy a ver. Ahora, uno no sabe si de pronto yo soy el tajón tuyo. No, claro. Claro, claro. Porque es que yo tengo un amigo, ya murió, era mucho mayor que yo, y decía, mueren más pollo que gallo. Y no coge el periódico, mueren más pollo que gallo. Claro, porque quien vive deprisa muere rápido. Es que hay gente que anda en una agonía, Manon. No, no tanto de agonía. Sí. Es que hay gente que no, no, yo también pasé por 20 años, pero a mí ya va, y afortunadamente, o sea, siempre la gente mayor, es que yo digo, la gente mayor hay que mirarla con respeto. No, por ejemplo, ahora porque hay una confianza tuya conmigo, pero por ejemplo, por la casa, muchachos, inclusive más jóvenes que tú, y de tu edad, yo siempre con respeto, porque es que confunden la gimnasia con la magnesia. Manon, balconeando la cervecita en la mano. ella no me va a agarrar como para terminar el resto de los años. No. No, no. O sea, es como, vamos a, cabe el día, como dice uno, ellas son machistas en ese sentido. Ajá. O sea, que hay mujeres malgadas. nada más te va a usar para los fines de semana. Te va a amarrar un ratico. Una bicoca. Ajá. Yo llegué a un sitio, en Barranquilla, por allá en el año 86, y el dueño del sitio me dijo, ven acá, esta señora, esto y esto y esto. Ven, pam, pam, joda la vacilamos. Mismo día, tan, tan. Toma, tú eras un delicioso. No, no, espera, porque ella, es lo que sabemos, vivía en el barrio Los Andes, y yo dividí hasta que la localesía ya tenía un Nissan. Para no alargarte el cuento, me llevé una sorpresa cuando ella me dice, si te vuelvo a encontrar en un sitio, vuelve y la vacilamos, pero yo no quiero, porque yo no me quiero ilusionar lo que yo te decía ahorita. Ajá. Porque entonces después tú me ves con un amigo, así sea un amigo, y si me ves con un amante, peor, entonces, o sea, yo entiendo, el que me gustó el otro sábado, ese estuvo conmigo, y hay tanto mujeres como maneras y así. Por eso, yo considero que tú fuiste un hombre fácil, en tu época de juventud, fuiste muy fácil. No fácil no. Para mí fuiste un collo, fácil. Oye, siempre va con la maldad. Manon, muchas gracias, muchas gracias por venir, Manon. No, gracias a ti, Yemison. Y compartir con nosotros. Y tú sabes que siempre, desde que tú llegaste a las olímpicas, siempre, pues, hicimos una buena amistad. Tienes que irte, Manon. Sí, pero contéstale tú. No, yo no lo voy a contestar. Tienes que irte. No, es que, no, todavía me queda una hora. Lo que te quiero decir es, Manon, que gracias por dedicarnos este tiempo, gracias por contarnos tu historia. La verdad, queríamos retratarla, queríamos hacer un video contigo. O sea que ya, ya hay un recuerdo para cuando yo me muera. Ya hay un recuerdo para cuando. Eso es lo que tú querías. Porque es que tú, y falta el otro sinvergüenza, el otro acólito tuyo. Ya estamos activos, estamos activos. No, no, estamos activos. Mira como goza el productor. Muchas gracias por venir, Manon. Mi gente, esto es Cuenta la Leyenda. Hoy compartir con Manon Chiquita, un personaje de la ciudad de Barranquilla. Ya saben, denle play, compartan, suscríbanse, activen la campanita y nos encuentran en todos lados con este podcast. Aquí en Yemison TV, hoy cuenta la leyenda con este personaje. Wilfrido Atencio, Manon Chiquita. Dímelo, Manon. El sábado nos vemos. Estoy en un tratamiento, pero el sábado me vacilo mi cumpleaños ahí en el bordillo. ¿Cómo se llama? El bordillo del divorcio. Eso. Un aplauso para Manon Chiquita. Ya. Joder, carajo. Y yo,